Pues hoy les voy a platicar acerca de Daniel Sosa, un joven con apenas 26 años, pero que puede presumir de tener una muy fructífera carrera dentro del stand-up y la comedia. Tuve oportunidad de platicar con él porque recién acaba de estrenar su nuevo especial, completamente gratis para el público. Vamos a escucharlo. Y llega ese día, ¡ay, tu mamá! ¿Dónde está el niño más inteligente del mundo? Y tú, pues, en la escuela, yo creo. Yo vengo llegando a mi casa, ¿no? Llevo siete años ya haciendo comedia. Empecé tomando cursos de comedia con unos profesores que impartían stand-up comedy. Después trabajé con René Franco en televisión unos ratos. Digo, un rato ya en mes de noche ya llegué. Después con Adal Ramones en Estamparados y después tuve unas participaciones en Comedy Center. Pues estoy estrenando el tercer especial, que es para YouTube. Decidí hacer este especial gratis para todos y para todas en las plataformas. El especial ya no es lo mismo. O sea, lo grabé en Puebla. Ya tiene un rato. Fue el 6 de marzo. Y habla de cómo, fíjate, ahorita en la cuarentena ya todos los chavitos tienen su iPad, tienen sus videojuegos. Entonces, a través de ellos van distrayéndose y divirtiéndose. Y antes, ¿no? Es un rollo muy chistoso y melancólico porque platico desde mis vivencias qué jugaba yo con mis primos, cómo jugaba, qué comíamos, comíamos dulces. Cómo hasta en educación pegó porque antes nos daban la boleta física y era un problema dársela a tu mamá porque te tenía que agarrar bien los, ¿no? Para que se la dieras. Entonces, le voy a dar la boleta el domingo en la noche para yo jugar todo el fin de semana y ya la semana que entra ya. Tengo el tema del bullying que fue para mí muy importante poderlo tocar en el show porque hay veces, o sea, hoy ya tenemos muchos recursos para el bullying, hoy ya tenemos gente que lo trata, psicólogos, ¿sabes? Pero antes no, antes tenías que valerte por tus propias manos. Tengo un programa inunicable con Arati y con Verónica Toussaint y que son de otra generación y yo con Michel Renaud y yo que somos los de nueva generación, se llama De Generaciones. Siempre estamos así como que peleando a cada rato porque los señores, Arati y Vero, que así jugamos en el programa, dicen, guau, ¿cómo le haces para hacer esto, no? Y parte del show de Ya No es lo Mismo es el tema de, güey, no importa si eres de la generación de los de Arati y Vero o de lo de Daniel y Michel, ¿sabes? Es como de, chill, todo el mundo vivimos lo mismo, que decimos lo mismo, solo que ya no es lo mismo. Te esperamos el año que... Cuando esté ahí, están invitados todos, muchas gracias por el espacio, te mando... Llegan a saltar a un español y dicen, arriba las manos, deme la cartera o la de Goyo. Y el español, no, no, llévese la de Goyo. Bueno, pues Daniel Sosa, un joven muy activo, se encuentra actualmente produciendo una serie, está trabajando también para algunos libros en Estados Unidos y, bueno, continúa con su canal a través de redes sociales.